Bueno, lo primero es decir que estoy muy orgullosa de estar aquí cantando porque veo muchas caras conocidas y me presta, me presta. ¡Olé, tu coño moreno! Y nada, ya, cuando quieras. ¡Hazte que te tiré los sandías! ¡Ay, no me tiréis sandías! ¡Ahora mismo ya no pienso en ningún sello! Solo sé que por mí, por mí voy a hacerlo yo. Represento a gente que lo está sufriendo ya, la que no dice ni hace nada para resolverlo. Me siento a gusto conmigo misma escribiendo, desahogándome y cantándote lo que pienso. Antes solo hablaba, terminas sin misterio, ahora te hablo de todo porque estoy mejor. Intento no volver a caer en abismos pequeños, el miedo se hace más grande cuando le das valor. El valor solo se lo merecen los nuestros, persigues tus sueños cada vez te haces más mayor. Si no lo consigues que no sea por no hacerlo, la ambición se comió a la depresión. Si cambias de vagón que sea por sentimientos, no piensas que no vas a conseguirlo, no. Luna de triste, eclipse de luna, quien haría mi alma de dulzura aunque es juzgura. Me lleno de amor propio el camino de la amargura y solo de amargo que este amor me sustituya. He tenido una ruptura con mi yo interior, gracias a eso ahora soy dura. Tras, 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 lo que se fue por algo se va, 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 va. El paso es una jaula que me encerrará y ya está. Vive el presente que es lo que te va a ayudar. Yo no he visto un cifraga ni nada de eso. Disfruto cada momento de mis progresos. De mis progresos. Me gusta ver como rabian esas envidiosas, quieren verme caer y vuelo como mariposa. Nadie no hace nadie porque todos somos personas, al final acabamos en una fosa. Y sabes que os voy a decir una cosa, la gente es momentánea, en tu vida está y no está. La familia es la que siempre tocará. Dura, 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 ah, yo soy la más dura, de mí con la más diferencia. Me critican porque saben que no hay competencia, se creen que lo saben todo y solo es apariencia. Yo brillo por mí solita, por mi transparencia, no necesito pisarte pa' tener audiencia. Bendiciones perras, bendiciones perras, bendiciones perras, bendiciones a esas perras que me alteran. No me llames ya ni llámame ya ni irá, si no eres de los reales no me sonrías, no. En la city me encuentro más porquería, que en mi barrio basura por las esquinas. Cuando yo llego me miran con desprecio, puede que sea por mi forma de hacerlo. La envidia es muy mala, no sigas consejos, no. Ellos solo quieren que no llegues lejos. Bendiciones perras, bendiciones perras, bendiciones perras. Independiente. Dice así, dice así, eh. Cambiando el rumbo me quedé sin amigos. De dar la vuelta van contra ti a un juicio de testigos. No hay más enemigos, no pierdo mis principios. Sé que solo me tengo a mí, que solo me confío. Yo no rapeo, solo sigo finalismo. No sigas las reglas y así puedes ser tú mismo. Egotentrismo te quita valor, chico. Critica ni acabas criticando, cual es de grismo. Duele dar la vista atrás y ver todo lo que ha cambiado. Si no me sumas, vete, no te quiero de mi lado. Quiero que me duren mucho mi mamá y los cercanos. Los que se han ido antes de tiempo no se han olvidado. Sigo esperando el día de volver a reencontrarnos. Sigo esperando el día de cogerles de la mano. Crecimos en un barrio humilde y nunca he olvidado. Que no nos faltó de nada porque la mamá ha luchado. Su don y sacrificio pa' los derechos humanos. Pa' todos esos que no la vida han facilitado. Que te buscaron la vida pa' cubrir. Me ha dicho la bruja que más de uno a mí me envidia. Que si pudiera quitarme de aquí lo haría. Yo no compito, sé que fuego no traslija. Me envidio a la gente, solo admiro a quien me admira. Mi círculo ya era cerrado, ahora lo cierro con salgorda. Malmario pa' mí no partí, vi tu sombra. Tengo 23 años y ya nada más sombra. Estoy tranquila porque yo si brillo por luz propia. Vivo siempre al límite pa' no quedarme corta. Dejé la depresión a un lado, solo trae derrotas. Mejor dicho más bien, ven y tráeme otra copa. Ya ves fénix me surgiendo de mis cenizas. Con el corazón hecho tritas. Sonriendo dije yo aprendí de las palizas. Pasé de querer morirme a vivir en paz conmigo misma. Ya no me duele mi carisma. Ya no me tajo ni me hago daño a mí misma. Soy ser de luz, sé que me guía mi abuelita. Vivo enamorada de esas estrellitas. He tenido tan por debajo la autoestima. Y ahora me veo brillar porque estoy muy por encima. Porque estoy muy por encima. Imagino el futuro y veo cosas tan bonitas que solo de pensarlo mi cuerpo tirita. Deja atrás la mala vibra, la mente es lista. Cuanto más piensas en el mal, lo tienes más cerquita. Irita, me dijo un sabio que da igual que vieren. Lo que aparentas no eres tú, solo es lo que quieren. Entre derrotas y mala vida aprendí a quererme. Debido a lo que quiero ser y no a lo que quieren. Mujer pura y valiente, desde los siete me falló la mente. Ahora sé procesar que los cuentos mienten. Sangre fría porque la caliente hierve. Venga, que me queda otra. Tanta gente mirándome. Ya no pienso en mirar atrás, atrás, atrás. Lo que se fue por algo se va, 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 va. El pasado es una jaula que se encerrará y ya está. Vive presente que es lo que te va a ayudar. Yo no he visto un chifrada ni nada de eso. Disfruto cada momento de mis progresos. De mis progresos. Me gusta ver como rabian esas envidiosas. Quieren verme caer y vuelo como mariposa. Nadie es más que nadie porque todos somos personas. Al final acabamos en una fosa. Y sabes que voy a decir una cosa. La gente es momentánea en tu vida, está y no está. La familia es la que siempre tocará. La sangre tira más que la enfermedad. Juego limpio para no salvar las manos. Juego sucesión los veo a diario. Y lo apunto todo en el calendario. Y sabemos que no todo cura pero enseña. Dura moraleja pero es real. Como la vida misma, como la vida misma. Y tu sal de carta, ponte lo que quieras. No es el mejor que hice pero bueno.